En atención a la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, los colegios de Ocaña comenzaron a suspender las clases presenciales y adelantar el periodo de vacaciones en todas las sedes para prevenir y mitigar la prevención del coronavirus en los entornos académicos. Se adelantan estas semanas de planeación y se dan las vacaciones de una vez, se une todo, para hacer todo el proceso hasta 20 de abril. Si esto continúa, pues siguen con otras alternativas académicas para reiniciar las clases a partir de ahí, o si no, unas cuestiones virtuales. Pero, en definitiva, no se está alterando el calendario académico, sino que se está suspendiendo y aplazando o aprovechando las vacaciones y de ahí en adelante van ocho semanas y se trabajarían otras 32 semanas de clase de ahí en adelante, el 20 de abril continuas. Eso va a ser un poco desgastante para los estudiantes, pero eso es lo que está planteado a nivel nacional. Los maestros manifiestan que el gobierno aún no ha tenido medidas de salubridad para las instituciones educativas y no ha girado recursos, por lo que se necesita en la limpieza de instituciones académicas. Como sindicato, pues por eso estamos acogiendo estas medidas. Esperamos que sean muy funcionales, que el gobierno y los padres de familia acaten estas normas y que mantengan aislados lo más posible de los estudiantes, que no vayan a irse entonces a otra situación y que salgan a la calle y entonces no se esté dando ninguna visto bueno o ninguna acción frente a lo que se pretende con estas medidas que está tomando el gobierno nacional. Se espera que las decisiones tomadas no pasen de la fecha estipuladas y no se tomarían otras medidas académicas virtuales para adelantar las jornadas de clase.